¿Qué es lo que tratas de buscar? Te da analizándome Por mis ojos quieres penetrar ¡Te sigues sin razón! Y es que no entiendes lo que soy Soy simplemente lo que soy ¿Por qué me quemas con tu lupa? ¿Por qué eres ver más allá? ¿Por qué te inquietas con mi vida? ¿Por qué mi mente te interesa? No señales No maltrates No puedes Que al final Al final Vida a cuella De unos hilos también Somos líderes de esta obra Tan perfecta Tan perfecta que no podemos ver Cuánto tiempo más nos queda Para un final Digno de querer ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.